La venida de Cristo se acerca, pronto viene a su iglesia a buscar. No durmamos y estemos alertas, vigilar, 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 pronto viene Jesús y nos lleva. A la hermosa mansión celestial, pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con Él a gozar. La venida de Cristo nos lleve, a los cielos con Él a reinar. No seamos jamás inteligentes, trabajar, trabajar, trabajar. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con Él a gozar. Pronto viene Jesús a la hermosa mansión celestial, para que nos estemos a cuenta. Con Jesús, el portero inmortal, que te ofende, tengamos credencia. Perdonar, 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 pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra, los cielos con Él a gozar, perdonando a Jesús y nos perdona. Y a los cielos nos lleva a reinar, ganaremos también la coroborna. Perdonar, vigilar, trabajar, perdonar. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra, nos viremos por Él a gozar. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra, nos viremos por Él a gozar. La venida. La venida de Cristo se acerca. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa узнаw. Pronto viene Jesús. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión savez. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión��� sama weil. No seamos cargados, vivientes, trabajar, trabajar, trabajar. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra. Los diremos por él, a los más. Aprendemos este, en nuestra cuenta. Con Jesús, el poder, lo importante. Él te ofende, te da, nos credencia, perdonar, 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 pronto viene Jesús y nos lleva. A la hermosa mansión celestial, pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con Él a gozar, perdonando Jesús nos perdona, perdonando Jesús nos perdona. Ganaremos también la corona, dignidad, trabajar, perdonar, pronto viene Jesús y nos lleva. A la hermosa mansión celestial, pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con Él a gozar. A la hermosa mansión celestial, pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con Él a gozar. Los iremos con Él a gozar. A la hermosa mansión celestial, pronto viene Jesús a la tierra. A la hermosa mansión celestial, pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con Él a gozar. Pronto viene Jesús a la tierra, pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con Él a gozar. Pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con Él a gozar. Pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con Él a gozar. A la hermosa mansión celestial, pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con Él a gozar. Nos iremos con Él a gozar, pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con Él a gozar, pronto viene Jesús y nos lleva a la tierra. A la hermosa mansión celestial, pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con Él a gozar. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con Él a gozar. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con Él a gozar. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Amén. Amén, amén. Gloria. Amén. Aleluya. Padre, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la alabanza, cada hermano, cada hermana que ha venido esta mañana, hemos venido para que tú nos hables, Señor, y que tú nos reveles tu palabra, Señor, esa palabra que nos va a llegar contigo, Padre. Nos vamos a encontrar contigo, te luego por cada hermano, por cada hermano que está conectado, seas tú, gracias, bajando, Padre, que tu Espíritu Santo sea guiándole y ayudándole. Y nosotros que estamos aquí, Padre, te daremos toda la honra, toda la gloria, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Dios le bendiga a todos, mis hermanos, vamos a abrir la Biblia, en Juan, capítulo 14, para leer del verso 7. Los saludo a todos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y esperemos que esta mañana estemos mejor que el viernes. Amén. Amén. Y bien andamos con dolor de cabeza, andamos muy forminados, parece que andamos todos. Amén. Y esperemos que ahora ya estemos todos despejados. Amén. Amén. Leemos mi hermano, Juan 14, verso 7. Amén. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Amén. Y de ahora le conocéis y le habéis visto. Amén. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Amén. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Amén. Amén. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Amén. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Amén. Amén. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Amén. Amén. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amén. Amén. Creerme que yo soy el Padre y el Padre en mí. Amén. Amén. De otra manera, creerme por las mismas obras. Amén. Y de cierto, de cierto digo, el que en mí cree, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Amén. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. Amén. Y todo, y todo, lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Amén. Y si algo, si algo pidieras y en mi nombre, yo lo haré. Amén. Amén. Padre, estamos esta mañana pidiendo algo en tu nombre. Amén. En este nombre que es sobre todo el nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Redentor semejante. Amén. Y pedimos, Señor, que tu palabra se haga viva en nuestros corazones, Padre. Tú avives, Señor, lo que ya sabemos, Señor. Tú avives, Señor, lo que ya hemos oído. Tú avives Tu Palabra en nuestra vida y nos haga cambiar de esta atmósfera terrenal, Padre, para estar siempre en esa atmósfera celestial. Te damos la gracia, te damos la honra y te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomamos asiento, mi hermano, y esperamos que esta mañana, ya que Dios nos ha permitido traernos a este lugar, Dios se ha obrando y hablándonos a nuestras vidas. ¿Cuántos creemos que así puede ser? ¿Vino orando usted, mi hermano? ¿Cuántos vinieron orando? ¿Cuántos anoche estuvieron orando por mí? Parece que poco, mi hermano. ¿Cuántos oraron anoche por la Palabra? Y si oraron por la Palabra, tienen que orar por mí para que yo le hable a ustedes de la Palabra. Porque aquí no queremos oír palabra de hombre, queremos oír su palabra. Y Dios tiene una comisión, mi hermano, de hablarnos a través de un hombre, pero ese hombre tiene que hablar de acuerdo a lo que Dios mueva en su corazón. Amén. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Recuerden que Jesús no hizo nada, nada contrario a lo que Dios le mostrara. Y en Jesús estaba la plenitud del Espíritu Santo. Pero Jesús, la carne, en la carne, Él nunca hizo nada a menos que Él se lo mostrara. Amén. Y ¿dónde estaba Él? Estaba dentro de su corazón. Él estaba teniendo el dominio y el control de su corazón. Lo cual significa, cada creyente que está aquí, mi hermano, si Dios está en su corazón, Él no va a hacer lo que Él quiere, sino que va a hacer lo que Dios quiere. Amén. Porque si Él va a hacer lo que Dios quiere, porque Él ha nacido en el reino. Y alguien que ha nacido en el reino, alguien que ya el Espíritu Santo ha tomado la preeminencia en ese reino, entonces Él no hace lo que Él quiere, hace lo que Dios quiere. Amén. Ahora, Él no va a hablar cualquier cosa. Amén. Él no va a contestar cualquier cosa. Amén. Él va a esperar que si alguien le hace una pregunta, va a esperar, ¿qué es lo que dice Él primero? Amén. La carne no va a contestar. Amén. Amén. Porque Él es un creyente del Espíritu Santo. Amén. Y Él sabe, mi hermano, que el Espíritu Santo tiene su tiempo, tiene su momento, que Él va a contestar. Amén. Amén. Ahora, la mayoría de los hermanos y de los hermanos, a veces llegamos y contestamos y creemos que lo hacemos en el Espíritu, pero más bien a veces lo hacemos en la carne. Amén. Contestamos lo que ya sabemos, lo que entendemos, pero no contestamos de acuerdo a que el Espíritu Santo es el dueño de su alma y de mi alma. El dueño de su alma y de mi alma no es una iglesia, no es un hombre, el dueño de su alma es el Espíritu Santo. Amén. 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 ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Amén. Yo esta mañana no estoy tratando con personas, estoy tratando con almas, con almas que tienen vida eterna. Amén. Esta mañana no estamos tratando aquí con flores, ni con Araya, ni con Salazar, por decir algunos nombres que me acuerdo aquí. se me olvidó su apellido. Pérez. Ni Pérez, ni Padilla, mi hermano. No, no, esos nombres todos desaparecen. Aquí venimos a alimentarnos del reino. Amén. Entonces ustedes deben orar por mí, mi hermano. Siempre deben orar para que díganle a Dios voz de Dios y no de hombre. Amén. Amén. Gracias, Padre. Amén, amén. Amén. Muchas gracias. ¿Cuánto orarán por mí, mi hermano? Amén. Orarán si el hermano Vicente le tocara pecar el próximo domingo o el próximo viernes, por ejemplo, ustedes orarán por el hermano voz de Dios y no de hombre. Amén. Entonces cuando estén sentados van a ver como Dios comienza a bajar. Hoy, gracias, Señor. Porque tú contestaste. Amén. Es lo que ojalá Dios no sea ayudándonos. Dios sea bajando a cada corazón. Ahora dice aquí hablando de este mensaje que tomé, mi hermano, un mensaje que saqué aparte, aquello que Él ha justificado, Él ya ha glorificado. Son todos apuntes de mensaje, mi hermano, ahora, en San Juan 14 solo leamos un poquito empezando en el versículo 10. ¿Crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Amén. Amén. Dice, las obras, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Amén. Amén. la hablo en el Espíritu. Amén. No la habla Jesús, la habla mi Padre que mora en mí. Amén. Amén. Lo estamos entendiendo. Amén. Porque usted tiene que entender esta mañana y comprender esta mañana que la única manera que podamos entender a Dios es que tenemos que recibir el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y cuando recibió el Espíritu Santo usted se va a dar cuenta que hay dos naturalezas caminando en su cuerpo. Amén. Y cuando usted se da cuenta que hay dos naturalezas caminando en su cuerpo dice su siervo profeta dice la iglesia cuando se dé cuenta dentro de la estructura que están estos dos Espíritus será un ejército invencido. Amén. En otras palabras en este hermano en este hermana nunca va a haber duda. Amén. Nunca va a haber decaimiento porque sabe que toda la obra pertenece al Espíritu Santo. Amén. Pero cuando cuando la carne se ha se ha llenado con el Espíritu Santo en la mente y ha sido partícipe de los bienes venideros de la gloria de Dios ha sido partícipe de la sanidad ha sido partícipe de la revelación pero solamente ha llegado a la mente ese corazón de repente está agotado en el suelo. Amén. 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 Esa vida no sabe todavía lo que es mi hermano. Amén. Amén. Ahora me están entendiendo. Amén. 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 dice la escritura que hay muchos que somos participantes del Espíritu Santo aunque usted no haya nacido usted es participante del Espíritu Santo es participante de la sanidad divina es participante de la palabra le podemos decir amén a la palabra pero todavía la palabra no bajará acá mi hermano. Amén. 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 Y usted se comporta como un creyente pero aquí pero acá todavía no pasa nada. Amén. 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 Estamos en la hora que no queremos palabra aquí queremos la palabra acá. Amén. 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 Que usted sepa que lo que está hablando no lo está hablando usted lo está hablando Dios mi hermano. Amén. Amén. Yo lo decía en la mañana orando le decía Señor tú sabes lo que mi corazón necesita. Sí Señor. Y le decía Señor tú sabes lo que cada hermano y hermana que viene en la iglesia lo que ellos necesitan. Amén. Yo no lo sé pero tú lo sabes. Amén. Amén. ¿Cuánto lo cree? Amén. Amén. Entonces cuando el creyente aquí Jesús está presentando en dos etapas en la etapa carne y en la etapa del Espíritu Santo de la plenitud de Dios morando en él. Amén. cree 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 que yo soy en el Padre y el Padre en mí las obras las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta sino que el Padre que mora en mí él hace las obras piensa en eso ahora creerme que yo soy en el Padre y el Padre en mí de otra manera creerme por las mismas obras Amén. 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 Y obra y obra es lo que usted hace para servir a Dios mi hermano. Amén. Obra es lo que usted hace con congregarse obra es lo que usted está haciendo mi hermano de hablarle a su papá de hablarle a su vecino de poder estar aquí adorando Amén. Tiene que haber obra Amén. No puede ver un creyente solamente creyendo tiene que haber obra Amén. Padre yo he terminado la obra que me diste que hiciese Amén. Tú me entregaste un ministerio tú me entregaste una obra yo he predicado tu palabra he dicho tu palabra y he confirmado tu palabra todo lo que tu siervo tú mandaste sante yo la he cumplido al pie de la letra Amén. 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 La obra que me diste que hiciese la obra que me diste para aquí en la tierra que si tenían que pegarme yo me callé si me tiraron la barba yo me callé si me escupieron yo me callé si me insultaron no me enojé yo he terminado y yo he dado testimonio que tú vives en mí ven que nos pusimos ya se nos bajó a la guardia Amén Amén que los creyentes de corazón porque los creyentes intelectuales son más fantasiosos Amén 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 son más volubles Amén Amén ¿qué le estoy diciéndole? Amén Amén son más gastanciosos siempre se están gastando Amén pero el creyente de corazón el sabe que no puede tomar la gloria Amén 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 si el hace la gloria no es de el es del que está en el Amén 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 el sabe que no hay ni una gloria del hombre Amén Toda la gloria le pertenece al Espíritu Santo Amén 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 y cuando usted logra ahora discernir mi hermano que es el Espíritu Santo usted dice su siervo en un mensaje usted aprende a hacerse a un lado Amén la carne a un lado y dale toda la gloria Amén al Espíritu Santo Amén pero hay obra Amén 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 Hay muchos creyentes mi hermano que pueden ser buenos intelectualmente buenos para predicar buenos para enseñar buenos para encender una iglesia buenos para avivar una iglesia y mi hermano pero de vida muy poco Amén 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 cosas maldices si un hermano se va en contra de ellos ya no los saludan más Amén 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 Si un hermano los contradice ya no los quieren más Amén no los saludan más Amén 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 porque son creyentes de mentes Amén 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 Si una hermana no te saluda ya tú te enojas la otra hermana no te enoja pero el creyente intelectual tiene rasgo que nunca van a cambiar Amén Amén porque tiene una creencia ha recibido el Espíritu Santo en su mente Amén ha recibido la palabra en su mente y todo aquel que recibe la palabra está recibiendo el Espíritu Santo Amén Amén pero no significa que lo reciba acá lo puede estar haciendo aquí Amén 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 por eso que el Señor le está diciendo dice si me conocieses también a mi Padre conoceríais Amén 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 ¿Quién era? Jesús Jesús estaba mostrando la plenitud la gloria del del Logos del Eterno Amén el Logo la Palabra Amén entonces Él no hizo nada fuera Amén estando en la carne yo le dije la semana pasada que Él vino para mostrarnos a usted y a mí y Él se hizo en la manifestación de Hijo el Logo el Eterno se metió mi hermano en una niña virgen se creó el óvulo y se creó en carne Amén igual que usted y yo Amén y Él nació mi hermano de carne pero la plenitud de Dios estaba dentro de Jesús Amén Amén Él no nació por sexo Amén todos nosotros hemos nacido por sexo Amén y es por eso que nosotros nos desviamos Amén nos confundimos a veces queremos tener el Espíritu Santo y no lo tenemos Amén a veces creemos que estamos haciendo la obra del Espíritu Santo y no la estamos haciéndola Amén porque la estamos haciendo acá y no acá mi hermano Amén 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 por eso que nuestras vidas no prosperan no crecen no hay obra no avanzan no hay obra en la casa no hay obra en lo que hablamos no hay obra en nada mi hermano Amén porque no tenemos nada que lo respalde Amén 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 somos más creyentes intelectuales y Jesús no fue intelectual Él vino mostrando Amén que la palabra puede morar en la carne Amén 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 Puedo ser el día Yo no hago nada Si mi padre no me lo muestra primero Puedo ser que William Bracken dijo Yo nunca he sanado a nadie Usted no es el sanador El sanador es Dios Usted no es que disierne Es Dios que disierne Usted no es el creador El creador es Dios mi hermano Amén Amén Ven Si me conocieses Amén La gente de aquel día Decía conocer a Dios Decía conocer la palabra Pero la palabra la conocían en la mente Pero no en una vida vivida Yo le dije tiempo atrás Yo he estado en Israel Y estuve dos sábados Viendo Viendo los verdaderos israelitas Como desde la mañana Se van a estudiar la palabra Se van a consagrar Ellos consagran el día asado No hacen nada Pero lo consagran para Dios Amén Amén Y están leyendo Papá, mamá Los hijos Todos están ahí Mi hermano en su sinagoga Y están todos leyendo la palabra Y están así mi hermano algunos Siempre El Dios de movimiento El Dios de acción Y usted y yo A veces que hemos dedicado El día domingo Para servir A veces nos ponemos a trabajar Mi hermano Amén A veces el día domingo Que es el día Que Dios Nos dejó Dicho mi hermano Que el Él nos vitó El primer día de la semana El día domingo A veces nosotros El día domingo Mi hermano Hacemos cualquier cosa Con el día domingo Amén Amén Y probamos Que tenemos obras ¿Qué estamos probando? Estamos probando Que el diablo Hace lo que quiere con nosotros Amén 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 Porque tenemos Una palabra intelectual Amén 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 Por eso que su siervo Dijo Es un pecado No congregarse El día domingo Amén 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 ¿Cuánto dicen Amén? Amén Amén ¿Cuándo dicen Que cree la palabra? Amén Amén No la creamos acá Creámosla acá ahora Mi hermano Que la palabra Baje 30 centímetros Amén Y esta mañana No haga añisco Mi hermano Amén 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 El Espíritu Santo Amén Amén No importa Donde estés Mi hermano Si no hay una iglesia No hay una congregación Tú ahí vas a hacer Tu altar Amén Amén Y le vas a probar A Dios Que hay obra Amén Amén Que realmente Que realmente Tú eres un adorador No importa que estés En los cerros Allá Allá tú levantarás Un altar Y estarás conectado Esta mañana Con Carascalo Amén 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 Pobre Dios Ah no dirás Aquí no hay No hay reunión No hay hermano Aquí estoy solo Pero Pero estás con la creación Amén 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 Entonces a las nueve de la mañana Tú te vas a ir a orar Amén Amén Tú te vas a ir a aclamar Amén 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 Tú te vas a ir a conectar con nosotros Amén Amén Si es que tú Dios te ha llamado aquí mi hermano Amén Amén Pero si Dios no te ha llamado aquí Tú vas a hacer lo que quieres aquí Amén Amén Vienes cuando quieres Amén Porque eres un creyente de mente No de corazón Amén 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 Con respeto hermano Que ustedes vienen de nacimiento Amén 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 Pero hacen 45 años que Dios me llamó Y entre aquellas puertas mi hermano Yo les puedo decirle con todo mi corazón Ni en la miseria más grande que estuve Ni en la grandeza más grande que estoy hoy Nunca he fallado un día de reunión Amén 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 Y no teniendo ni para micro Ni para comer Veníamos con mi esposa Con los niños en brazos Y veníamos aquí a reunión Amén 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 No teniendo para micro Nos veníamos a pie mi hermano Amén 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 Nunca mi hermano dejamos de congregarlo Es porque el creyente tiene que tener obras Amén 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 Que obras te respaldan a ti mi hermano Amén 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 Como dijo Pablo Si ustedes no creen que tengo ministerio Vea la obra Ahí está en el campo Amén 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 Hay obra Hay trabajo Amén Amén Pero que obra hay en ti mi hermano Amén 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 Que allá donde estaba sirviéndole No era nada Amén 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 Pero cuando Dios lo trajo Ahora tiene algo Amén 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 Por eso que muchos creyentes No son perseverantes Muchos creyentes Son muy 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 Como se llama Bilingües Amén Amén Mentales Amén Amén Creer en un tiempo Y luego Creer en un tiempo Y luego Amén 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 Hay muchos creyentes A veces que no saben Donde están parados Amén 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 Nadie me dice Amén 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 Te estoy transpirando Mi hermano Amén Amén Dios nos ayude Amén ¿Cuánto viene esta mañana Para que Dios le hable? Amén Amén Yo deseo Que Dios me hable Y usted desea Que Dios le hable Amén Si me conocieses También A mi padre Conoceríais Y ahora Le conocéis Y le habéis visto En el hijo En Jesús Estaban viendo Al padre Por eso que Les toqué yo He tocado como Cuatro o cinco mensajes Esta misma escritura Dice Y esta es La vida Eterna Amén 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 Él vino Hablando De la vida Eterna Amén Que te conozcan A ti Amén Amén El único Dios verdadero Amén Y a Jesucristo Y a Jesucristo A quien Has enviado Amén ¿A quien vino Presentando a Jesús A Jesucristo El único Dios verdadero Amén 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 Por eso que Pablo pudo pararse Porque nadie Puede poner Otro fundamento Que el que está puesto El cual Es Jesucristo Amén del Padre la plenitud del Espíritu Santo la plenitud del Logo tomando el control, dominio completo mi hermano pues yo siempre he dicho cuando el Espíritu Santo mi hermano, entra en un creyente ese creyente ahora toma el dominio toma el la prevenencia y el no hace lo que quiere y ese mismo Espíritu Santo ahora le va a enseñarle que tiene una iglesia, que tiene un pastor no tiene para que el hombre está diciendo que el es pastor el Espíritu Santo le va a decirle no el hombre no el hombre, el pastor el pastor es Espíritu Santo y el Espíritu Santo te lleva a sujetarse el Espíritu Santo te hace humilde por eso que William Bragg en esta edad dijo después de Dios levantar un profeta en esta edad mi hermano, lo más grande el ministerio, la iglesia el ministerio, el oficio más grande que dejo en la iglesia es el pastor pero ese ahora Dios el pastor el pastor el Espíritu Santo el pastor tiene que tomar dominio de ese hombre y usted tiene que saber que ese hombre lo es el pastor el pastor es Dios por eso Dios por eso Dios dijo yo te he glorificado en la tierra yo te he predicado tu palabra he dicho todo lo que tus profetas me enseñaron todo lo que tus profetas profetizaron yo he cumplido cada palabra que fue dicha usted sabe y tiene que comprender esta mañana que cada palabra que Dios dejó para usted usted la va a tener que cumplir entonces ¿sabe usted para que está aquí en la tierra? ¿sabe para que Dios te colocó aquí en la tierra? ¿me entiende? usted tiene que saber que Dios te colocó aquí en la tierra para mostrar que Él es el mismo de ayer hoy por los siglos yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese por eso que tomé algunos mensajes la obra que me diste es que me hiciese si yo era soltero Dios me permitió casarme tener mi esposa y luego tener hijo es una obra que Dios me dio y me entregó a mí a mí a mí ahora ¿qué yo he hecho con mi esposa? ¿qué yo he hecho con mis hijos? amén amén Dios el creador amén me entregó una pequeña congregación amén me entregó una esposa me dio seis hijos pero ¿qué yo he hecho con eso? amén amén algunos lo hemos pisoteado amén mentalmente amén señor amén ahora ahora si Dios coloca un ministerio mayor Dios me ha dado una iglesia Dios me ha permitido trabajar en la obra misionera y no digo que soy un misionero mi hermano pero donde quiera que he ido mi hermano Dios me ha me ha ayudado y hay gente y hay hermanos y hay hermanos ministros trabajando el Dios el Dios el misionero el Dios el que obra pero que he hecho yo mi hermano con mi obra si yo soy el creyente si yo soy el el verdadero creyente que Dios colocó en mi hogar pero que yo tengo que obra que tengo que ver que le he predicado a mi madre quien le he predicado a mi padre quien le he predicado a mi hermano o soy solamente el creyente intelectual podremos decir he acabado las buenas obras que me diste que hiciese entonces tenemos que reconocer que muchos de nosotros nos hemos comportado como intelectuales como creyentes de mente pero no de corazón mi hermano porque no podemos pararnos al lado de Jesús y decir lo mismo he acabado la obra que me diste que hiciese ahora pues padre oiga mi hermano con que esfuerzo glorifica tú glorificame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese podíamos decir glorificame señor con esa misma gloria cuando yo te hallaba te alababa te regocijaba estaba contento estaba alegre está esa obra en mi mi hermano no cree que es tiempo no cree usted que es la hora que debemos más bien humillarnos y pedir a Dios maustismo del Espíritu Santo que hemos perdido nuestro tiempo creyendo ser sabios creyendo hacerlo todo y hemos causado más destrozos nuestra vida nuestro comportamiento ha causado daño destrozo con esta misma palabra hemos causado daño destrozo que podemos que obra como tú me puedes decir que edificaste tu obra bueno está mi hermano aquí tenemos que agarrarnos todos aquí no se escapa ni uno ni yo aquí estamos todos en la acuerera ¿quieres que te hable esta mañana? amén ¿cuánto desean a Dios de la gloria? él es el mismo de ayer de hoy por los siglos dice que él te va a pedir cuenta hermano Branca dice Dios a ese ministro le va a pedir cuenta en esa ciudad si él no ha predicado la palabra en esa ciudad por eso que yo sentí el 2003 mi hermano de colocar programas radiales donde quiera que los hermanos sintieran de colocar les pagaba el programa radial les grababa 200 cintas mi hermano para el año hay una responsabilidad hay una seguridad hermano Flores es que no salió ninguna no te preocupes que no haya salido ninguno si la obra no es tuya la obra del Espíritu Santo lo que tiene importancia es que estamos cumpliendo con lo que Dios nos dice pero ahora la obra de tu hogar ¿cómo está? la obra de tu familia ¿cómo está? ¿qué ha sido ejemplo tú para tu padre ha sido un ejemplo para tu esposa ha sido un ejemplo tú para tus hijos ¿quién le ha demostrado? ay aquí donde duele aquí donde se los cae la baba mi hermano y nos damos cuenta que hemos sido más más creyentes intelectuales que de corazón por no decirle hemos sido creyentes intelectuales pero no hemos nacido en el reino porque la prueba está que si creyentes y si intelectual es porque no ha nacido en el reino es la verdad señor amén oh Dios no ayude Dios no dé gracia si me conocieses también a mi padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto Felipe le dijo señor mire Felipe muéstrenos al padre nos basta Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al padre ahora mire lo que dice el que me ha visto a mí ha visto al padre pero cuando tú te paras delante de tu familia a quien están viendo cuando tú te paras en tu trabajo a quien están viendo examinémonos a quien están viendo han han visto el mismo jorge que ya nunca fue cambiado y uno mira a la persona y él nunca ha cambiado yo le hago pregunta a algunos hermanos aquí hermanos como era el hermano allá así de igual allá era fusil hoy día es fusil con la palabra pero no cambia nada la naturaleza la cambió de un estado a otro pero su vida a quien le estás mostrando tú está mostrando la 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 naturaleza la 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 naturaleza de tu padre está mostrando la naturaleza de tu familia o está mostrando la naturaleza de tu padre celestial ay 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 cuánto dicen amén ahora usted me entendrá me entendrá mi hermano mire cuando dije no me lo junte compadrito ¿se acuerda? ni por favor ustedes no me entienden lo que quise decir porque allá allá atrás cuando se juntaba perdito y samuelito ligerito ya se desbandaban y empezaban a no se me enoje mi hermano y empezaban a tomar y después como creyente mi hermano se encontraron un tiempo efusivo ahí en los hornos y los dos se pusieron a tomar mi hermano y si vamos atrás mirando la naturaleza su padre y mi tío eran iguales mi hermano entonces cuando nosotros nos encontramos ¿qué es lo que estamos mostrando? que naturaleza estamos mostrando oh mi tío mi tío Juan yo le digo tío porque él es tu santidad allá atrás con lo de hoy ¿cómo está tu naturaleza allá atrás? ¿qué es lo que estás mostrando hoy? entonces yo le digo a un hermano hermano dígame ¿cómo se portaba allá? entonces no cambiamos nada es un creyente intelectual usted dirá que carnal hermano Flores preguntar ¿cómo era Ayatá? porque Ayatá me va a reflejar lo que está aquí si mi padre fue un mujeriego yo voy a mostrar la naturaleza de mi padre aquí porque yo hoy día voy a ser mujeriego y voy a engañar cualquier mujer pero si miren a ustedes mi padre y me miren a mí van a ver que hay un cambio me casé y nunca me separé amén nunca engañé a una niña entonces la naturaleza de mi padre ya no es la misma ahora tengo otra naturaleza y aunque una niña en la isla de Pascua me dijo vamos a orar al toroco estamos predicando en el 93 allá y yo le dije mira mira muchacha aquí está toda la familia le dije mira te quiero decir una cosa con esta fuera del hogar y el mar estaba sonando no habrá nadie y no importa donde esté que vaya a dejar tu naturaleza pero cuando está la naturaleza animal bestial dejas todo de lado y te descuadra por eso Dios no puede mandar a alguien del lenguado o desnaturalizado amén ¿cuánto lo creen? ¿cuánto le damos la gloria y la honra? no importa que la mujer mi hermano de Putipar se presentó desnuda ante José José tenía principio José era soltero José era hermoso y con todo la desazón mi hermano no porque no haya sido poco hombre no él tenía principio cristiano hoy día hay muchos solteros aquí y algunos casados que nos han ido a respetar no me puede decir que no mi hermano eso le prueba que la naturaleza que tienen de atrás la están mostrando y quieren mostrar que tienen algo de Dios aquí pero acá nada oh que estoy contento esta mañana dígame a ver esta mañana Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos para que Dios te llama para cambiarte para que Dios te llama para mostrar la naturaleza de nuestro verdadero Padre y nuestro verdadero Padre es el Señor Jesucristo yo estoy aquí en la tierra y he venido a presentar al único Dios verdadero ustedes no me miren a mí yo vengo representando al único Dios verdadero a Jesucristo a quien ha enviado y en Jesús estaba el mismo Dios de la gloria porque él nunca tuvo un mal ejemplo que hoy día saca una película que Jesús se fue con María Magdalena y que es el diablo mismo porque el mismo diablo hace lo mismo con muchos creyentes igual hoy día pero Jesús nos probó que él vino la carne y la carne nunca la carne tomó dominio del Espíritu fue el Espíritu fue el Espíritu que tomó dominio de la carne no importa que José no importa que José era sido viudo mi hermano él le había hablado a una niña joven y él tenía principios cristianos principios verdaderos sabía controlar su naturaleza y nunca mi hermano fue a manosear a María nunca fue insinual en nada la respetó mi hermano respetó la palabra de creyente respetó la palabra de cristiano alguien me dice que no puede respetarla es porque tiene la naturaleza de su papá de su mamá su naturaleza bestial Dios tiene que cambiar nuestra naturaleza Jesús vino mostrando la naturaleza de tu padre y quien engendró a Jesús el Espíritu Santo dice así Lucas o Mateo quien engendró a Jesús el Espíritu Santo quien es el padre de Jesús el Espíritu Santo no dice Juan 13 que nosotros debemos ser engendrados por Dios no por carne no por sexo no por sangre y todo aquel que ha nacido de Dios ama al que lo engendró usted se siente agradecido porque usted ama al que lo engendró quien me engendró a mi el Espíritu Santo y donde me engendró ante la fundación del mundo y hoy día la palabra salió un encuentro conmigo y la palabra y la palabra se juntan mi hermano y comienzan a dar frutos comienzan a haber obra este cristiano se aparta del mundo se aparta de todo lo que lo rodea sea soltero sea casado sea viudo es lo mismo lo que interesa es que esté adentro de él Dios le ayude Dios nos ayuda a nosotros tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al Padre como pues tú dices muéstranos el Padre estaba siempre hablándole la palabra del que lo había engendrado luego Dios le dice no crees no crees el 10 no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí las palabras que yo os hablo las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta sino que el Padre que mora en mí él hace la obra y por qué cuando tú le hablas la palabra a otro no hay una obra de Dios porque cuando tú le hablas a tu esposa o a tus hijos o al vecino no hay una obra de Dios significa que no es tus palabras no son las palabras del que te engendró son las palabras del otro son las palabras del conocimiento de lo que has oído no crees que yo soy en el Padre el Padre en mí las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta sino que el Padre que mora en mí él hace las obras está el Padre morando ahí adentro está orando el Padre celestial ahí en la habitación donde él dejó no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta significa que un corazón con el Espíritu Santo ya él no habla sus propias palabras pero estando aquí va a hablar palabra de Dios pero en su mente y él va a creer el que muchos creen que son llenos y no son llenos porque sus sus obras lo delatan su comportamiento o sea su fruto ¿en qué se conocería un pastor X que dice tener toda la palabra y de repente lo veo que cae de repente lo ven que engaña niña que es pedófilo y de repente lo ven que hizo un fraude de repente lo ven que se metió en negocios que no tenía que hacer metido entonces usted se da cuenta en el acto el que tiene las donas en el acto se da cuenta que ese ese pastor tiene solamente o ese creyente tiene solamente una pura donas aquí pero no acá está buena esta cosa está buena usted se da cuenta que ese creyente él tiene un nacimiento en la mente pero no en el corazón tiene un nacimiento carnal un nacimiento espiritual al carnal él creía haber nacido pero no ha nacido él cree que ha tenido el sello pero no tiene el sello porque ese pastor si tuviera el sello si ese creyente tuviera el sello nunca engañaría a nadie ni nunca haría fraude ni nunca mentiría porque el espíritu santo que está dentro no le va a permitir hacerlo lo creen lo creen amén estamos en el día y en la hora en que dijo su siervo se va a ver la diferencia el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios y en otro mensaje vamos a ver dos creyentes en el altar orando y tú vas a hacer que un creyente se va y los requedas en esta hora que estamos algunos de nosotros Dios nos va a permitir ver creyentes que se van y ver creyentes que se quedan porque sus vidas nunca cambiaron nunca habló Dios a través de ellos habló Dios a través de su mente aquí mi hermano Vergara sabe lo que voy a decir ahora cuando tiempo atrás se juntaban todos a orar y llegaban hermano César y me decían estoy morando toda la noche así les dije yo y que Dios les contestó no oró el hermano tanto, tanto, tanto todos a orar pero no dejaron de decir ni una visita al Señor puramente cuando dijo su siervo compañerismo yo hablo y él habla yo pregunto yo me callo espero que es lo que me va a contestar y si él me dice léete el mensaje lo ungido entonces no me dice la página pero me dice el mensaje yo tengo que ir leer el mensaje porque en ese mensaje Dios me tiene la respuesta pero que mensaje tiene 60 hojas que me importa la hoja que tenga tú estás preguntando una respuesta yo te la doy y Dios va a ver cuán sujeto estás a él es como yo les cuento a ustedes quizás les puede ser fantasía que un día íbamos con el hermano Mar y estábamos en las canchas de Budapuel y quería jugar tenis mi hermano y no andaba con buzo me puse pantalón corto jugué mi hermano y luego me fui a cambiar ropa para venir y me sentía mal llegué a las casas me sentía mal me puse a orar me sentía mal y Dios me dice léete el edén de Satanás y cuando estoy leyendo el edén de Satanás dice que todo aquel que usa pantalón corto es afeminado y cuánto aquí todavía usan pantalones cortos quiero que entienda usted yo estaba me sentía mal y Dios me llevó a ese mensaje ahí está no me dijo dónde está pero tenía que leerlo y cuando voy leyendo usted se siente desnudo se siente defraudado oh que Dios nos ayude usted cree que Dios está aquí usted cree que Dios le habla cuando usted vaya a orar Dios es muy sensible no es un bocón Dios es muy sencillo y muchos no tenemos la captación para captar su primera voz pero casi siempre captamos la segunda voz y la segunda voz es la que nos saca la primera voz es la que nos mete adentro por eso dice que Eva escuchó la segunda voz en su intelecto y ahí en su mente el diablo la violó y luego ya violándola aquí en su mente ya podía hacer lo que quería con él ¿a dónde cree usted que el diablo viene a violarlo? aquí en la mente si no hay representación de Dios acá adentro tú te vas a ver loco va a ser un deschavetado va a ser un iluminado y quizás va a venir aquí a reunión y ya todo nos va a ver mal y tú te vas a ver bien el único el único que se viene es él y todos los demás los ven mal porque ese es el intelecto ¡Oh! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta ¿ves? sino que el Padre que mora en mí Él hace la razón entonces cuando usted hable y hable la palabra no hable lo que usted ya ha leído no hable lo que usted haya leído abre lo que Dios le mueva que habla por eso es que el intelectual tiene respuesta para todo pero no tiene respuesta para quedarse callado y esperar bueno ustedes me están diciendo que el profeta aquí y allá y dígame ¿cómo vino Juan? vino aquí y aquí allá y entonces tampoco le voy a responder yo como yo he venido porque ellos tenían su intelecto ojalá Dios no ayude a nosotros Dios nos respondió todos en sus días un poco oh que Dios nos ayude entonces examinémonos esta mañana yo y usted ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? las palabras que yo hablo ¿ves? no las no las hablo por mi propia cuenta sino que el Padre que mora en mí Él hace la sobra entonces cuando usted habla a otra persona ¿quién es el que habla? ¿es Jorge Flores o el Espíritu Santo? y en esta mañana yo estoy creyendo que es el Espíritu Santo ¿cuántos lo creen así? ¡amén! ¡amén! ¿ves? las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta sino que el Padre que mora en mí Él hace las sobras creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí de otra manera creerme por las mismas obras si no me creen al Padre no me creen a mí pero vea la obra la obra está delatando lo que habló el Padre y la obra está hablando que yo he hablado la palabra una cosa no puede haber fe sin obra ni obra sin fe tiene que estar unido ¿me están entendiendo? no puede haber fe sin obra ni puede haber obra sin fe tiene que estar enlazada creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí de otra manera creedme por las mismas obras de cierto de cierto digo el que en mí cree el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también estamos haciendo la misma sobra que habló Jesús estamos hablando la misma palabra de Dios el eterno el eterno que vino hablando a través de Jesús estamos haciendo esa misma obra en la gente en las personas que nos rodean o soy yo hablando o soy yo mostrándome o yo soy el tremendo porque este cuerpo esta carne le gusta van a gloriarse le gusta engrandecerse y si usted le da un 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 quizá una milésima usted no se tiene que hacer cuenta cuando el intelecto se empieza a engrandecer y buena pero es pura atmósfera carnal yo no sé si me están entendiendo esta mañana quizá no le lea nada pero estamos en una hora estamos en un momento y quiero decirle a ustedes esta mañana aquel hermano sentado que tuvieron pastores quizá tremendos para dedicar más quizá diez veces treinta veces más que yo pero los vieron fallar y caer porque no es lo grande es lo humilde no es la grandeza es la vida entiéndanme hermano aquí hay hermanos sentados que vieron pastores predicar y hablar y los vieron mi hermano que eran pedófilos que eran carnívoros yo mismo llamé a a un ministro de ellos a mi casa con su esposa le pagué sus pasajes para que viniera y él después cayó con una y otra hermana en la iglesia porque él tomó la autoridad al dominio el dictador pero era una dictadura carnal es carnal humana y ese pueblo se desgregó pero él tenía visiones tenía sueños pero era carnal aquí yo lo podía que les cuente para que yo creo que ustedes creen tengo otro hermano sentado aquí también mi hermano no estoy hablándole mentira estoy hablándole verdad mi hermano que hay mucha gente mi hermano que habla con la mente pero no hay vida hay mucha gente que habla con la mente pero no hay obra y las obras que hay en él hablan mal no hay vida cuál es la falla el Espíritu Santo cuál es la falla que ese creyente creyó que tenía el Espíritu Santo pero nunca lo tuvo en otras palabras lo tuvo siempre aquí pero no acá estos días les voy a leer hebreos capítulo 6 mi hermano de aquellos que gustaron la palabra y diólo y fueron partícipes nunca más lo verán y van a entender lo que estoy hablando esta mañana estoy encendido oh mi hermano creerme el once que yo soy en el padre y el padre es mí de otra manera creerme entonces por las mismas obras de cierto de cierto digo el que en mí cree el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al padre amén oh yo no ayude y todo y todo lo que viene al padre en mi nombre lo haré para que el padre sea glorificado en el hijo entonces dios se ha estado glorificando usted como hijo para que el padre sea glorificado en el hijo y usted usted es hijo e hija de dios le está glorificando el padre por eso que importante mi hermano que dios me llene con el espíritu santo por eso que importante que dios cambie mi corazón por eso que importante que dios haga un renacimiento por eso que importante que dios saque este bautismo de aquí mi hermano y lo transforme en acá mi hermano juda dios llamó a juda lo mandó a predicar hecho fuera demonio pero nunca cambió desde cuando llegó la hora que tenía que mostrar sus colores él mostró sus colores él vio que podía tener tener 30 monedas de plata tener un dinero que no lo tenía y vendió a los maestros por eso si vas a hacer algo hazlo luego nadie puede decir que lo escogió un pastor que lo escogió él lo escogió y cuando un hermano se comporta mal en una congregación tenga presente usted dios lo escoge para apurarnos de que lado nos vamos a pararnos cuando cuando escoge aquí un estafador un mentiroso un ladrón un uno que perdónenme hermano un hermano lo que voy a decir no lo digo por ustedes uno que pide plata y nunca paga le pide a uno le pide a otro y nunca devuelve quiero decirle que se lo escogió yo para ver de que lado voy a parar yo él es un ungido pero del diablo que viene para prepararte a ti para estremecer los apóstoles cuando vieron que uno lo iba a entregar ellos dijeron seré yo señor seré yo señor ellos no dijeron seré yo señor cada uno se examinó no le echó la culpa al otro seré yo señor seré yo señor amén 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 he encontrado hermanos aquí con 30 años perseverando mi hermano y no han confesado y no han cambiado su vida amén y creyendo que ellos la han cambiado hemos tenido que estar escuchándonos ahí porque ya saben ahí están se salió esta cosa amén tengo poca costumbre de usar collera el hermano lino me costó hacer camisas con collera y mandó hacerme estas camisas con collera amén y saben y saben lo que nos han dicho al final yo pensaba que era algo no era nada me daba cuenta que hacía un fraude va 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 ¿por qué? porque ese creyente siempre fue intelectual amén amén y podía contarle tantas cosas mi hermano y a usted ya sea yo lo miro y lo veo igual que ese hermano igual que el otro mostrando parte de esa naturaleza pero usted se cree que está no mi hermano el creyente cree amén porque le creen mucho a la mente pero no le cree acá amén 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 espere que él entre ahí adentro amén amén espere que él tome el dominio ahí adentro amén amén y ya tú te vas a dar cuenta que era un miserable pobre amén ciego amén desnudo amén 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 ha vivido una vida pobre miserable amén ha engañado a la gente le ha mentido a la gente amén le ha dicho que es Dios hablando y él estuvo hablándole y no es el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo el Espíritu Santo aquí pero no acá amén 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 desierto digo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre y todo lo que pides al Padre en mi nombre lo haré amén para que el Padre sea glorificado no desea usted no desea usted hermano este año que el Padre sea glorificado en mí amén y que Dios rescate nuestra familia amén amén porque cree que entramos a hablar al principio de año que Dios me inspiró a hablar primero por los por los papás y hablar también por la mamá hablar primero por los padres hablar por los esposos que su esposa no están a hablar también por la esposa que su esposa no están a hablar por los matrimonios que su hijo no están amén 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 usted cree que estoy hablando por tontear yo deseo que este año Dios se glorifique en mí yo deseo este año ver a mi esposo aquí mi hermano yo deseo este año ver 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 a mi esposo aquí mi hermano yo deseo este año ver mis hijos aquí convertidos por qué voy a estar deseando otra obra y otra obra y que está con mi obra que Dios me dio a mí yo deseo por eso le saqué el mensaje la vida entrada de Dios no se lo saqué por sacárselo porque ahí la vida entrada de Dios o Job el siervo de Dios ojalá tengamos muchos padres que ellos estén haciendo holocaustos por sus hijos holocaustos por su esposa holocaustos por su familia era la única manera que tenía Job de hacer algo por sus hijos era el holocausto porque sus hijos no fueran a estar degradando a Dios o mintiendo a Dios o haciendo algo incoherente dice debo levantar verdadero Job y le di Job el siervo de Dios y la vida de entrada a Dios no se los di por sacar más mensajes mi hermano se los di porque hay una clave que Dios levante verdaderos padres que Dios levante verdaderos padres que estemos orando por nuestra familia estemos orando por los que faltan estemos orando por los que están afuera para que Dios los traiga yo quiero que tú te glorifica en mí no estoy hablando tonteras mi hermano yo deseo que la esposa de mi hermano los hijos de mi hermano se manifiesten por eso estuve tres semanas o las cuatro semanas de agosto orando por la familia usted cree que estoy orando por si acaso es para que lo vea que usted tiene una responsabilidad hay una obra que Dios te puso en tu mano no la pisote hay hijos hijas detrás tuyo quizás tu madre está tu está tu padre quizás en tu casa ¿qué está demostrando tu casa? es que me gusta esta escritura y todo lo que pide el padre en mi nombre lo haré en tu nombre venimos señor pidiéndote que Dios restaure mi mujer que Dios restaure mi esposo en tu nombre vengo señor que Dios traiga mis hijos no importa donde estés no importa lo que hayan hecho pero tú traelo señor es tu promesa es tu palabra tú dijiste en tu palabra señor crees tú y serás salvo tú y tu casa yo estoy creyendo señor pero los veo a ellos quiero que salga de esa mente ¿cómo le podemos llamar? esa mente cuando ya se estaciona se queda tranquilo salga salgamos de esa mente conformista no, no es tiempo que viremos la promesa trabajemos la promesa riegue la promesa riegue la promesa riegue la dice hermano blanca con un amén riegue la con un coro de Dios riegue la promesa tu palabra es verdad tú dijiste crees tú y serás salvo tú y tu casa los creo con todo mi corazón creo tu palabra que dijo William Bragg en esta edad que el milenio no es para usted solo es para el hogar entero señor yo creo tu palabra pero veo solo señor tienes que hacer algo señor no se queda así con la mente no se sienta conforme mi hermano no hay algo no importó que su hijo no fuera a la reunión pero sabía que él iba en una fiesta sabía que en esa fiesta se llena de pervertir y él estaba haciendo lo cauto y dice el hermano Bragg y Job es el libro más antiguo de la Biblia ahora que estás haciendo tú como padre que estamos haciendo yo como madre no estamos parando estamos creyendo estamos elevando oraciones vigilia y holocausto estamos tomando la palabra y llevando en acción me gusta esta escritura y todo lo que pedirá el padre en mi nombre lo haré para que el padre sea glorificado en mí no desea que la palabra sea glorificada nos falta hay algunos que están con sueños Dios le ayude Dios lo saque Dios hay algunos que no pueden ver lo que estamos hablando Dios lo saque de ahí Dios le dé gracias y que podamos ver al Espíritu Santo moverse en nuestra vida nuestras vidas nuestros hogares van a ser un desastre porque papá y mamá hemos descuidado lo que Dios nos dio hoy te gozas tú hermano Guillermo pase para acá no se me enoje se goza usted cuando oh hermano no me mate los hijos cuando le pegan la espalda y cuando los hijos están afuera te están matando orando por ellos cuando tu hija está en el mundo te están matando por ella pero aquí cuando te pegan ah no me mate los hijos y cuando son manifestados ¿dónde están? ¿estás haciendo locauto? ¿estás haciendo ofrenda por ellos? ¿estás orando? ¿estás clamando? ¿estás diciendo al Señor ¿cuándo Señor? tu palabra es verdad tú lo prometiste tú lo dices Señor dice el Señor en un mensaje probarme ahora en esto si no si no se abrirá la ventana a los cielos y de la manera hasta que sobreabunde si estamos haciendo lo correcto y se probemos a Dios mi hermano dice que usted puede probar a Dios si usted si usted está diezmando si usted está ofrendando dijo probarme ahora en esto si no se abrirá la ventana a los cielos y derramaré hasta que sobreabunde si estoy congregando si estoy llorando si estoy leyendo la palabra si estoy creyendo en mi casa probarme oh Dios no puede fallarme hermano el problema es que nosotros estamos fallando no te quieres quedar acá gracias padre gloria a Dios amén amén entonces como padre estamos orando estamos ayunando como padre estamos haciendo vigilando estamos haciendo los cautos estamos haciendo sacrificios o o ya estamos con no 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 el dijo probarme ahora en esto amén 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 para Dios no hay nada imposible si algo si algo mire si algo si algo pidieran en mi nombre yo lo haré el verso el verso 14 si algo pidieran en mi nombre yo lo haré si yo señor te pido por mi esposo te pido por mis hijos te pido por mis hijas tráelo señor y cuando tú lo veas que alguno de ellos está enfermo quédate tranquilito no hagas nada no te desesperes si su siervo estaba orando la montaña cuando le dijo mira anda a orar por tu hijo y su hijo estaba muriéndose y el llegó allá pero hijito mi hijo y papá y llora y no él lo miró y le dijo el camino del transgresor es duro dice sus siervos que estaba esperando él ahora que él confesara que él restaurara y cuando él restauró confesó recién habló el profeta y dice de un asunto que no tenía remedio pero Dios Dios así que fuese la enfermedad más grande que pongan tu hijo o en tu hija o en tu esposa no te preocupes mi hermano yo digo estas palabras aquí Dios no está enfermando sus hijos para matarlo Dios lo está enfermando para salvarlo lo creo con todo mi corazón si algo si algo pidierais en mi nombre yo lo haré y para que quiere usted más trabajo para que quiere más economía si no ve que su hijo no está su hija no está su esposa no está no cree que a ellos queremos sabemos lo que viene vimos el miércoles con nuestro hermano llevar a Francisco un terremoto grado 8,8 en 1906 mil muertos en Ecuador vimos un terremoto mi hermano tomaba la cuenta los terremotos que vinieron un terremoto en Chile en el año 60 que vino que vino con con 5 mil 700 muertos y agarró Hawái al otro lado y al otro extremo y agarró Japón ciento y tantos muertos y en Hawái sesenta y tantos muertos el mismo terremoto en 1960 grado y nos ponía el ejemplo y en 1964 en una semana santa vino el terremoto de Alaska el terremoto de Alaska 9,2 entonces ¿qué estamos esperando? estamos esperando nos quiso decir estamos esperando el terremoto de la resurrección porque 1906 fue cuando Dios abrió la odisea no la vio un hombre la vio el Espíritu Santo 1946 fue cuando Dios levantó a sus siervos y la columna de juego le abrió mi hermano y le dijo que él había sido enviado para esta generación Dios terminando con la odisea y dándole comienzo a la edad del Espíritu Santo pero él fue predicando a la odisea en todas las iglesias mi hermano porque ahí en todas las iglesias estábamos tú y yo y luego le fue entregado el librito de su mano quien se lo entregó al ángel fuerte y ese librito y se contendía a nombre un nombre oculto un misterio predestinado el diablo no sabía quién eran pero Dios lo sabía y luego en ese libro mi hermano por dos años predicando en iglesia 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 no importaba que fuera chica fuera grande mi hermano él ahí predicando dice que la iglesia cuando predicó el rapto eran 17 personas pero tenía que predicarlo porque sabía que su hora había terminado sabía que el tiempo apremiaba sabía que su novia tenía que despertar y quienes venían ahí en ese librito nombres nombres que no habían sido revelados pero es que hoy están siendo revelados amén oh le damos la gloria le damos la honra le damos la alabanza amén y esos nombres estamos aquí en otras palabras en otras palabras mira lo que te voy a decir esta mañana somos el séptimo sello manifestado somos 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 tú tienes que saber por qué estás aquí si algo pidiera y en mi nombre yo lo haré no esté esperando el séptimo sello ya está por eso dijo su siervo Jesús pedicó seis sellos el séptimo no pedicó quién era el séptimo Jesús por mi madre y qué escondía el séptimo sello el librito nombre somos la revelación del misterio del séptimo sello somos el misterio oculto por siglos y edades Dios no ha dado todo por eso que él dijo probarme ahora en esto si no abriré la ventana en los cielos y de la marea hasta que sobreabunde entonces Dios ha abierto la ventana de los cielos en tu vida o en mi vida hasta que sobreabunde o hemos visto una vida raquítica una vida miserable una vida mezquina amén Dios nos ayude si algo si algo pidiera y en mi nombre yo lo haré la ponemos de pie gracias señor aplausos 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 que haremos con Jesús llamado Cristo o que haré o que diremos esta mañana a quien iremos si solamente tú tienes palabra Aleluya riega 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 que esta agua de vida que Dios nos ha dado esta mañana riega nuestros corazones saque todo terron saque toda piedra que la estorba y deje que el agua de vida corra corra como dijo su siervo el profeta que corra como un torrente sanguíneo que este vino que es señal de nuevo pacto corra por nuestro torrente sanguíneo aleluya aleluya ven señor jesús ven a tu pueblo señor ven a mi vida padre ven a nuestros corazones oh te doy gracias te doy gracias esta mañana padre por haberme colocado estas palabras señor te doy gracias esta mañana por haberme hablado mi vida padre todo y gracias esta mañana por haberme corregido porque yo necesito de ti señor esta mañana señor aquí presente veo cuatro de mis hijos y veo dos que no están señor tú eres un dios real y verdadero eres un dios real señor tú no puedes dejarlo de lado señor tú eres un dios que no ha fallado eres un dios grande padre estoy aquí con esa mentalidad padre pensando que antes de irme veré a mis hijos llenos el espíritu santo te doy las gracias te doy las gracias por tener a mi hijo mayor señor ya por cuatro cinco años tú restaurándolo padre tú haciendo tu obra maravillosa eres un dios maravilloso padre eres un dios señor que estamos en tus manos señor te pido llénalo con tu espíritu santo aleluya aleluya amén nuestros hijos sean llenos con tu espíritu santo no dejes que ninguno de ellos se pierda aleluya amén traeros a redir de tu palabra nosotros como creyentes amén aleluya aleluya gracias gracias doy gracias también esta mañana padre por mi hermana gloria y en rengo padre que ha estado viendo tu palabra señor te doy las gracias señor porque tu eres un dios maravilloso padre eres un dios grandioso padre eres un dios que no nos deja media te doy las gracias te doy la honra señor porque también mi hermana luz maría ha estado viendo tu palabra viendo estos mensajes padre te doy las gracias señor por mi hermana también lula señor audolina que ha estado también viendo tu palabra oh eres un dios real un dios verdadero gracias te amamos te bendecimos señor estamos aquí padre porque queremos ver nuestra familia señor queremos ver que se integren a tu familia padre a una sola familia a esta familia del señor jesús risto gracias gracias señor gracias padre amén que este año sea el año de victoria que este año sea un año de rigerio un año de descanso padre ver a nuestros hijos ver nuestra familia ver nuestras esposas ver nuestros esposos señor aleluya oh amén 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 hermano tito amén 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 Amén. Amén. Gracias Padre, gracias Señor, te amamos, te bendecimos, te alabamos Señor, por saber que podemos confiar en ti, un Dios perfecto, nosotros somos imperfectos Señor, te necesitamos, sin ti nada podemos hacer Señor, nosotros no podemos ni cambiarnos nosotros mismos, eres tú el que convierte Señor, por favor convierte nuestros corazones en esta mañana, saca todo intelecto que puede interferir, todo engaño que pudiera haber en nosotros, Señor, ayúdanos en este día, ten misericordia, para que podamos asumir nuestra responsabilidad, tú hiciste todo Señor, enviaste un profeta con tu palabra, Señor nos llamaste, nos trajiste, pero hay una obra que hacer todavía, Señor, ayúdanos Padre, tus hijos se notarán, no por lo que hablan, sino por los frutos, concede que hayan verdaderos frutos de tu Espíritu, ayúdanos Señor, bendícenos este día, ten misericordia de nosotros, Señor, si nos miramos nosotros mismos, de verdad que somos un fracaso, y tenemos familia que amamos Señor, y la mayor expresión es que esperamos en ti, que eres un Dios sobrenatural, que puede hacer las cosas que jamás ningún hombre puede hacer, pero necesitamos algo real, es tener de esa fe, revelanos fe en nuestros corazones, no nos hagas Señor creyente de esa fe mental, sino una fe revelada, que es tu fe, no es la mía, es fe tuya en nosotros Padre, así que te amamos, te bendecimos, te damos gracias, y te rogamos que podamos en este día, que nos has permitido sentarnos a tu mesa, Señor, meditar en todas estas cosas, las cosas que tú nos hablas, cuán delicado es todo, Señor, no pretendemos ni deseamos ser hombres religiosos, queremos ser hijos verdaderos, Señor, donde a través de nuestra vida, la gente pueda conocer, que Cristo vive, Señor, que no sea una frase de cliché, sino sea algo tan real, que aquellos frutos no han muerto, jamás murieron, están vivos Señor, ayúdanos a sacar nuestros estorbos, limpia nuestro vaso esta mañana, Señor, a veces estamos tan expectantes por las cosas que queremos recibir, que nos olvidamos las que están en nosotros, que todavía estorban, así que ayúdanos Padre, para que haya ese germino clamor que hubo en el salmista, mi alma tiene sed del Dios vivo, Señor, cuando miramos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, cuando miramos que estamos en una generación pervertida, Señor, llena de oscuridad, y tú le dijiste a uno de aquellos los tuyos, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, ayúdanos a hacerlo de verdad, Señor, nos encomendamos en tus manos esta mañana, cuando estamos llegando al final de un servicio, y cada uno de nosotros permite que nos examinemos este día, que concienzudamente podamos mirarnos, examinarnos, Señor, como decía día atrás, ¿te agrado, Señor, que haya algo malo en nosotros todavía? Aún si hubiera incredulidad, Señor, ayúdame, como dijo aquel hombre, ayúdame, incredulidad, porque yo no la puedo sacar, eres tú el que puede limpiar ese conducto, pues hay una sangre que nos lava, que nos limpia, o que nos purifica de todo pecado, de toda incredulidad, así que, Señor, gracias por habernos permitido estar en tu mesa esta mañana, agradecido, agradecido, Señor, así que en este día nos entregamos en tus manos, Señor, regrésanos a casa, oramos por cada uno de nosotros, por aquel varón que había una nota en la mañana, que está enfermo, alcánzalo, Señor, ten misericordia, porque tu iglesia verdadera está llena de prodigios y milagros, nosotros lo creemos, Señor, ayúdanos a este día, ahora, Señor, despídenos en paz, el compañerismo, y permite que tengamos un buen regreso a casa, y por favor, que no haya nada que pueda impedir que vayamos meditando, Señor, examinándonos, ¿cómo estoy yo? ¿estamos listos, Señor? Tú estás listo, el pueblo no estaba listo, Señor, gracias por esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo, ¿y usted qué dice a eso? Amén, gloria a Dios, denle un aplauso a él, gracias, 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 que Dios le bendiga, a ver, le mandamos saludos con los hermanos que entiendo que nos visitan este día, así que, bueno, saludos, y ánimo, amén, ¿verdad que sí? Piénsenlo ustedes, nos vamos a, con lo que vamos a un poquito, optimistas, somos un pueblo especial, real sacerdotio, gente escogida, oh hermano, piénsenlo ustedes, oh Dios nos escogió, oh piénsenlo, por favor, yo me río a eso cuando todos los niños hablan de fútbol, y todos quisieran ser seleccionados, y todo eso, no fue porque el estar en la selección, y tú hermano, ¿quién te seleccionó? Piénsalo, ah, ¿quién te eligió? Dios en su economía, así que estamos agradecidos, cantamos, yo quiero más de ti, y acta en tu presencia, en tu presencia, en tu presencia, en tu presencia, para que crees tu, y cada día ser, más como tú, yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, y acta en tu presencia, en tu presencia, y cada día ser, más como tú, yo quiero más de ti, Amén. 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 Amén.